Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la nueva vida de Shakir está dando mucho de qué hablar y cada vez son más los medios que aseguran que estaría mintiéndole a todos. Supuestamente se ha mudado a Miami porque quiere distanciarse de la problemática que ha generado su ruptura con Gerald Piqué. Su entorno dice que ha puesto por delante a sus hijos y que se ha dado cuenta de que la situación es insostenible. Tiene una casa en Miami bastante cómoda y cree que los niños van a estar allí mucho mejor. La decisión está tomada, la cantante ya no vive en España. Shakir afirmó un acuerdo de separación bastante claro. Sus abogados consiguieron que Piqué le diera permiso para salir de España con sus hijos cuando considerara oportuno. El problema es que el empresario pensaba que lo iba a hacer a finales de verano y ahora ha descubierto que su ex tenía otros planes. La cantante ya ha empezado su nueva etapa lejos de España. La prensa le ha despedido en el aeropuerto y ella ha estado muy amable con todos los reporteros. Pero porque tenía tantas ganas de mudarse han publicado la verdad. Shakira ha sacado una serie de canciones contando cómo ha sido su ruptura con Gerald Piqué. De momento la versión oficial es que el catalán mantenía una relación paralela con Clara Chía. Él no lo ha confirmado pero las pruebas son evidentes. Supuestamente la cantante estaba devastada tanto que no ha tenido más remedio que salir de España para empezar una nueva aventura. Ahora sabemos que detrás de esta decisión hay una versión oculta. Una versión que ha publicado Socialite, el programa que presentan Nuria Marín y María Patiño los fines de semana en Telecinco. La ex de Piqué, según el citado medio, tiene un novio en Miami. Ese es el motivo por el que ha adelantado su mudanza. En un primer momento iba a marcharse de España en enero. La fecha prevista pasó y su entorno filtró que iba a estar en nuestro país hasta septiembre. De pronto ha cambiado de opinión y en Telecinco tiene la respuesta. Cabe la posibilidad de que se haya enamorado de un misterioso hombre en Estados Unidos. Quiere probar suerte y presuntamente piensa que esta aventura le va a ayudar a terminar de superar los desplantes de Piqué. Ha salido publicado que Gerald Piqué está molesto y dolido. Le da igual que su ex haya recompuesto su vida sentimental. Lo que le molesta es que se haya llevado a sus hijos sin avisar. El acuerdo que firmaron era claro. Podía mudarse cuando considerara oportuno. El problema es que Piqué pensaba que le iba a avisar con tiempo para organizarse y poder despedirse bien. Pero no ha sido así. En el programa Fiesta han confirmado que el empresario está realmente enfadado.